Otro plomo, no se cobre aluminio Diligencia, 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 diligencia Soy un chamaquito nacido y criado en la delincuencia Diligencia, diligencia, diligencia Soy un chamaquito nacido y criado en la delincuencia Haciendo mi trance tuve que mangue una pesa Los cuerdos me tienen jarto, se me tiran de sorpresa No te sorprendas cuando mangue la montura Haciendo malandreo y muchas noches de locura A esa perrita se le nota la rechura Lo que aquello le empaquete y le dé pila de cintura Me estoy poniendo para no lo coja chiste Cuando a mí me den el break y no diga que tú tuviste Que yo conozco ese sistema En el que menos tú crees, por la espalda diste brega Que yo conozco ese sistema En el que menos tú crees, por la espalda diste brega Diligencia, diligencia, diligencia Soy un chamaquito nacido y criado en la delincuencia Diligencia, diligencia, diligencia Soy un chamaquito nacido y criado en la delincuencia Diligencia por aquí, diligencia por allá Diligencia por aquí, pagatalo, pagatalo Diligencia por aquí, diligencia por allá Diligencia por aquí, pagatalo, pagatalo Por culpa del sistema tuve que coger cabezas Mi bloque dan balazos hasta por una cerveza Pa' yo repetir esto tuve que coger sistema Los menores que andan rusos activos pa' los problemas Yo aprendí, y la viví en el proceso, pero estamos aquí Los chucos y malos que andan por ahí Loco tomo de madrugá, campeando güey Yo aprendí y la viví en el proceso pero estamos aquí Los chucos y malos que andan por ahí Loco tomo de madrugá, campeando güey Pagatalo, 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 pagatalo A mi me dicen el bin para, el para para y kudosi para David L. Ceja, el mágico Que lo que, sean para para el movimiento mamellero Caco lindo, killing el dobleón masicario El mágico